Los estadounidenses acudieron a las tiendas en lo que fue el día de compras más ajetreado del año, el denominado Black Friday. Es la primera vez que se celebra esta fiesta de los consumidores desde que los bienes de consumo procedentes de China recibieran el impacto de la subida arancelaria. Tenemos los detalles. La temporada vacacional de compras acaba de dar comienzo en Estados Unidos con el Black Friday, el día de compras de mayor actividad del año. Los consumidores se han dirigido a las tiendas o bien han hecho sus compras por Internet, en lo que se considera un buen momento para la economía estadounidense. Aunque la tasa de desempleo se sitúa casi en su nivel más bajo de los últimos 50 años y los salarios han subido, la confianza de los consumidores estadounidenses ha venido cayendo debido a las preocupaciones sobre la disputa comercial con China. El analista de ventas al pormenor, Bart Flickinger, señala que algunos minoristas sufrirán más que otros el impacto de la subida arancelaria. Y añade que los más hábiles como Walmart, Target y Costco, trabajaron con sus socios en China para anticipar el despacho de existencias para 8 o 10 meses, antes de que se implementara en septiembre una nueva ronda de aranceles. Los minoristas que no invirtieron capital en inventarios, Petco es un ejemplo, están pagando un precio más alto. Algunos de los grandes almacenes que no se dotaron de existencias ahora están traspasando sus aranceles. Muchos productos electrónicos, como los auriculares inalámbricos y las televisiones, han tenido que soportar el incremento de los precios de la importación, desde que el 1 de septiembre Estados Unidos subiera un 15% los aranceles sobre las importaciones chinas valoradas en 112.000 millones de dólares. Los productos electrónicos se encuentran entre las prioridades de muchos compradores. Flickinger opina que los consumidores pueden estar encontrando gangas este Black Friday, pero también se muestra preocupado acerca del impacto de la próxima ronda arancelaria prevista para entrar en vigor el 15 de diciembre. Si la próxima ronda de aranceles entra en vigor, esta tendrá un fuerte efecto y provocará un descenso en el gasto del consumidor en 2020. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen en marcha. Tanto los minoristas como los consumidores esperan que se alcance un acuerdo y no se implemente una nueva subida arancelaria. CGTN en español.